Hay que aclarar que son todas carreras libres y gratuitas, son carreras estatales para no desaprovechar ninguna. Quienes les guste la docencia tienen el profesorado de nivel inicial, que lo conocemos popularmente como maestra jardinera, nivel primario, educación especial y profesorado de tecnología. Todos los profesorados tienen un cursado que dura cuatro años, la mayoría de los profesorados tienen observaciones desde primer año que después segundo, tercero y cuarto pasan a las prácticas, a las pasantías. Y si no te gusta la docencia tenés la tecnicatura superior en locutor integral de radio y televisión, que es un título nacional con un cursado de tres años, obviamente te recibís de locutor un título habilitado y un examen que lo toma el ICER, título nacional, también totalmente libre y gratuita, así que oportunidad para no desaprovechar. Y si tenés título ya, algún título o una tecnicatura, todos los sábados a partir de las 9.30, postítulos, distintos grados de postítulos y especialidades que también los podés aprovechar ahí en la escuela normal. Las inscripciones generalmente son a mitad de noviembre, así que les pedimos a todos que estén atentos a los medios para confirmar, para que sepan la fecha de las inscripciones. Y en febrero, la segunda semana, arranca el PRE, que es un mes que es eliminatorio, pero no es un PRE muy difícil.